Muchachos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien, yo el día de hoy vengo bastante contento porque como se habrán dado cuenta, estamos aquí en Fútbol Mobile y como también se habrán dado cuenta, se han añadido muchas cosas nuevas, hay muchas novedades y bueno, habrán visto en el título y en la miniatura que vengo a hacer una review doble, triple, cuádruple, no tengo ni idea, así que vamos a entrar ahorita a detalles rapidito porque no quiero que la introducción dure demasiado. Hola, me he armado aquí esta plantillita y como pueden ver pues tengo aquí Players of the Week, tengo aquí este Neymar que muy probablemente ya te habrás dado cuenta de que lo regalaron, sí, ya lo tengo entrenado, no te preocupes, un poquito más adelante te hablo de eso, así que relax, quédate por aquí en el video y bueno, pues vamos a hablar acá de los otros jugadores que me han salido, voy a hablar primero de los Players of the Week, aunque primero voy a hablar del Neymarcito que ya lo tengo entrenado como les digo, voy a dejar aquí sus detalles rapidito que como pueden ver es un Neymar de Brasil, medio metro setenta y cinco, treinta años, es creador de juego, juega de segundo delantero, media punta, interior izquierdo y también de extremo izquierdo, en todas las posiciones que tiene activada se va a activar su estilo de juego creador de juego, así que bueno, no tienes que preocuparte tanto por eso, yo probablemente lo voy a estar usando aquí de segundo delantero y más adelante media punta, ya tiene sus estilos de juego todos en noventa, no hay problema por eso, sus estadísticas te las dejo aquí ya con impulso en la pantalla y estas estadísticas las logré de obtener gracias al gran Axel Games, que bueno, si no conoces Axel Games probablemente no estás en nada, yo he dejado una roca, pero si no conoces el canal de mi bro, te lo voy a dejar aquí arriba una tarjetita para que vayas y te suscribas a su canal, que está muy bueno, probablemente un link en la descripción de este video también, y bueno pues, que te puedo decir, puedes ver que tiene unos numerazos, o sea de verdad que está bastante bien este Nymar, Axel lo dejó para mi al punto, de verdad, excelente finalización, es cierto que este Nymar no tiene mucha resistencia, pero Axel lo dejó ahí al punto, y bueno pues tiene algunas cositas ahí que ya las puedes ver tú, mucho regate, ya sabemos lo que es Nymar, obviamente Nymar es pura magia, por acá abajo podemos ver que casi casi es un ambidiestro, ya que su uso de pierna mala y su precisión son ocasionalmente, y muy alta respectivamente, su regularidad es constante, resistencia y lesiones pues lastimosamente es baja, pero bueno, es lo que hay, tampoco nos vamos a poner muy exigentes, y bueno por acá pues podemos ver que tienen habilidades croqueta, elástica, croqueta doble toque, lo mismo, Marselleza, perfecto, me encanta que por el fin te da Marselleza, un Nymar muy bueno que te da Marselleza, sombrero, amado por el transigiro, disparo lejano con rosca, rabona, pase sin mirar, especialista en penales, y picardia, o sea, para mi de verdad, este Nymar está excelente muchachos, así que está muy 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 bien, vamos a hablar ahora sí a detalle, bueno no tan a detalle, pero vamos a hablar aquí por encimita de los players of the win, que me han salido esta semana, como lo ven en el título también de la miniatura, que he tenido como siempre, últimamente muchísima suerte, bueno empecemos el más tronquito, al más útil, por acá tenemos a Ito, un bueno interior derecho, también juega de extremo derecho, es un ala móvil, tiene sus cositas, es japonés, no es hace en la manga, como pueden ver, es bastante rápido, pase cruzado, tiene disparo lejano con rosca, pero bueno, como yo no estoy usando extremos, probablemente lo use de segundo delantero, aunque su media baje y su estilo juego no se active, pero es como que Ito, o sea, no hace tanta falta en la review, por acá tenemos este Casemiro, que este sí está muy bueno, o sea, lo equilibraron bastante, no es el mejor Casemiro que ha salido en defensa, pero está bastante equilibrado, tiene una aceleración decente, tiene sus cositas, les digo, yo hablo por aquí por encimita, las estadísticas pues, las pueden ver por aquí rapidito, pues, con un impulso ya y todo eso, probablemente te las iré dejando ahí rápido, regularidad constante y esas cosas, que bueno, ya sabemos, ¿no? Casemiro tiene excelentes habilidades de defensa, o sea, muy muy bien, cabeceador, tiro de larga distancia, brazo de hueco, marcas interceptador, bloqueador, superioridad aérea, en traslizante, espejo acrobático y espíritu de lucha. ¿Qué recomiendo yo con este Casemiro? Llevártelo a los corners, porque como pueden ver, tiene acá 95 de cabeceo, bueno, de jugado a balón parado, si se le puede llamar así, entonces está perfecto, vamos ahora con Messi, que ojo, no pongo a Messi como el pez gordo de este box, porque, a ver, es que sí, es bueno, es Messi, pero no es probablemente el mejor Messi que ha salido, pero aún así está excelente, así que vamos a hablar ahorita de él, perdón, y como pueden ver, pues un Messi de segundo delantero, no sé por qué no lo pusieron como delantero centro, grabar de juego, me hubiese gustado que viniera como delantero centro, y encima que lo hubiesen puesto, qué sé yo, como un cazagoles, señuelo, enganche o algo así, pero bueno, pues es lo que hay, es lo que tenemos, en estadísticas aquí con impulso pueden ver, pues que obviamente Messi destaca mucho en lo que es finalización, regate también, pase, excelente pase para ser un delantero, lastimosamente no es rápido, pero su aceleración lo puede compensar, sumaba su equilibrio, y encima no es tan alto, así que se va a mover bastante bien, y por acá podemos ver, pues que obviamente su regularidad es constante, el uso y la precisión de pie malo son casi nunca y alta respectivamente, en habilidades tiene croqueta, disparo lejano con rosca, vaselina, disparo descendente, y esas cositas que ustedes ya pueden ver ahí, que no me quiero extender mucho, una disculpa, porque luego la introducción queda muy larga, como les digo, y Foden, que este sí para mí es el pez gordo de este box, ¿por qué? porque este Foden viene como jugador de huecos, yo lo voy a estar usando en este caso de segundo delantero, probablemente más adelante de media punta, lastimosamente, pues tiene, bueno, sus estadísticas son de verdad que excelentes, o sea, tirando casi a lo perfecto, excelente, regate, aceleración, equilibrio, una muy buena finalización, la verdad, no nos podemos quejar de nada de eso, su estilo de juego, por cierto, el jugador de huecos se va a activar en los interiores, de media punta, de medio centro, de segundo delantero, y lastimosamente el extremo no se va a activar, pero bueno, está bien, tiene muchas posiciones donde se puede activar su estilo de juego de jugador de huecos, si no sabes cómo funcionan los estilos de juego, te dejaré aquí arriba también una tarjetita de un video, para que luego este video vayas y lo veas, que tengo un video explicándolos a detalle, así que te puede servir, y bueno, por acá, lastimosamente, su regularidad es normal, el uso y la predicción de pie malos son casi nunca y media respectivamente, y por acá en habilidades, esto sí está bastante bueno, porque comparado al poder normal, este aquí le añadieron algunas habilidades, como el disparo lejano con rosca, que está bastante bien, también le añadieron remate al primer toque, sin estimar, o sea, perfecto, también le añadieron, pues, pase en profundidad, sin estimar, no, pase en profundidad ya tenía, también le añadieron paso al hueco, ese sí se lo pusieron, creo, bueno, le añadieron aquí un par de habilidades sin estimar, pero bueno, tiene más que nada habilidades de pase, por ahí tiene disparo lejano con rosca, como de disparo, para usarlo bien cerca a la portería, pero creo que de media punta puede venir excelente, les digo, más adelante les traemos pronto de media punta, y más adelante les dejaré el clip del entrenamiento de Nimar, así que no se preocupen, ahora sí, espero que la review, la introducción, perdón, no haya quedado tan larga, vamos a probar a estos jugadores en un partidito, a todos de golpe, y vamos a ver quién me puede sorprender más por ahí, quién tiene mejor papel, así que nos vemos allá adentro, gente. Y bueno, ahí lo tenemos, no sé en qué cabeza se me ocurre venir a hacer review a divisiones, pero bueno, está bien, no pasa nada, es que tampoco hay muchos eventos para hacerlo con el equipo, con el Dream Team, y ahí están las flechas, las flechas vienen, vamos, excelente, yo creo que no debería tener mucho problema en base a eso, vamos a ir rápido a la plantilla de mi rival nomás, bueno, viene con la 4-2-2-2, con dos media puntas, no sé cuántos dos hice o puse, pero bueno, yo creo que así tal cual me iré, así que nos vemos en el partido y vamos a ver cómo nos va, muchachones. Casemiro, bien, Casemiro, vamos, claro, Casemiro protector, eso me encanta el Casemiro, ¿no? que siempre está bien posicionado para defender, bien ahí Foden, Foden y los demás, al Casemiro, bien Casemiro como siempre interceptando, bien Neymar, 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 suéltala, suéltala, se va, se va, se va Neymar, 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 uy, uy, le quedó, le quedó, le quedó, le quedó y vamos a sacar la magia con, obviamente, obviamente, y vamos a sacar la magia con Neymar, aunque no, no salió el gol, le faltó un poquito ahí, un poquito más de rosca, el tiro quizás un poquito más abierto, pero claro, obviamente, si tienes a Neymar, bueno, a todos, todos lo vamos a atender, obviamente, pero si vas a tener alguna jugada, digo, con Neymar, tienes que saber aprovechar esos regatitos, eh, porque es que Neymar es eso, Neymar es pura magia, hermano, pura magia, y bueno, en principio Messi no mucho, pero es que es difícil usarlo delantero centro, así que, ya saben, quédense porque en el siguiente partido lo utilizaremos en otra formación, así que no se preocupen, tranquilos, vamos a continuar al menos en este partido, porque está reñido, mi rival sabe jugar, obviamente, eh, ya vieron su top y todo, así que, a ponernos serios, muchachos. Casemiro ganando en cabeza, perfecto, a unos Neymar, Neymar, Messi, 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 Foden, no me salió el pasecito de espaldas y con eso terminamos. Casemiro, bien, de principio, Casemiro, o sea, es que, Casemiro, por más que le hayan bajado un poquito en defensa y todo eso, y lo hayan completado en otras cosas, Casemiro siempre tiene eso, ahí están las estadísticas, eh, de principio yo creo que todos lo están haciendo bien, pero les digo, el partido está siendo bastante, pues, serio, un partido, pues, común de divisiones, así que, veremos si en el segundo tiempo nos va un poquito mejor igual, y aparecemos un poquito más con nuestros jugadores que estamos probando, así que, nos vemos allá. Bueno, vamos a ver si por cosas de la vida tenemos un gol de saque, aunque lo dudo, y nos vamos, nos vamos, no, no nos salió, o bueno, quién sabe y sí, quién sabe y sí, quién sabe y sí, quién sabe y sí, ya saben que en divisiones, gente, en divisiones, no se respeta gol de saque, no se respeta, ¡ay, Neymar! ¡Ay, no, si le salía, loco, pura magia, muchachos! Es que, claro, es pura magia, ese Neymar es pura magia, por ahí me han dicho que ese Neymar se siente súper bien, de verdad, que se siente muy regateador y todo eso, más de lo normal, porque Neymar, obviamente, siempre se ha caracterizado por eso, pero, por ahí me han dicho, he escuchado muy buenos comentarios de ese Neymar, eh, de verdad, y nos vamos, nos vamos, nos vamos, ¡ay, Messi, 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 Messi! ¡Pero pégale, loco! Y bueno, pues eso, ¿no? Que se siente muy ágil, tú cuéntame cómo lo has sentido ahora que lo has probado, si es que ya lo has estado probando, si es que ya lo entrenaste y todo eso, dime tú cómo lo entrenaste, yo siempre, no, no me lo esperaba, eh, ¡uy, gol! Asistencia, asistencia de Neymar, no me lo esperaba, eh, el gol era de Neymar, pero no me lo esperaba, así que ojalá lo celebre con Neymar al Valverde, sí, en efecto, lo celebre con Neymar, y bueno, pues, una asistencia ya, perfecto, estaba hablando de otra cosa, cuando de repente, pum, asistencia de Neymar, pero perfecto, primera participación, digámoslo así, directa, pero hasta ahora es el que más me está gustando, ¿eh? De verdad, demasiado ágil se siente, hace todo bien ese Neymar, perfecto, perfecto, y bueno, pues, aprovecho ahorita que estoy hablando de esto para decirles que no olviden suscribirse al canal, perfecto, se pasa, Messi, que no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, porque vamos a estar haciendo, pues, más videítos, vamos a estar... ¡uy, gol de Foden! Gol de Foden, me quedó el rebote asqueroso ahí, y perfecto, otro gol, ahora del otro delantero de Foden, ahora me faltaría un golcito de Messi, dale Neymar, vamos a tirar más magia con Neymar, ¡ay, Neymar! ¡uy, qué fácil regatea, eh! ¡qué fácil regatea el Neymar este, eh! De verdad, es... ¡uy, uy, uy, muy bueno, muy bueno! ¡Ah, no, ese va a andar a mío, eh! ¡Ese saqué va a andar a mío, árbitro! ¡Cuidado! Vale, yo creo que estas instancias de estos jugadores están... ¡Uy! ¡Qué bien lo hace Foden, muchachos! ¡Qué bien lo hace Foden! ¡Uy, un poquito de lag ahí! ¡Divisiones moment! ¡Ya saben, divisiones moment! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Pero bueno, en vistas que están un poco cansados, yo creo que ya viene siendo buen momento para meter cambios, se hace en la manga, bueno, 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 parece que tristemente mi rival abandonó, no podremos ver MVP, no podremos ver goles ni nada, pero si ahorita podemos, vamos y lo probamos en otro partito con la otra alineación que les dije, ¿no? Así que nos vemos ahorita un ratito. En efecto, mi rival no aguantó el poder, se desconectó, pero ahorita vamos a estar probando con la siguiente alineación, así que no se preocupen, quédense en el video y ya saben, denle like y suscríbanse si no lo han hecho todavía, que vamos a probarlo ahorita con otra alineación a todos estos jugadores. Y bueno, ahí tenemos a nuestro nuevo rival, en este caso en división 4, que ya verán que división 4 no va a tener nada, estos son los pro players, pues, digamos que nunca salieron a la luz. Y vamos a ver, como pueden ver, en este caso lo estoy probando con esta alineación, y yo creo que vienen bastante bien la mayoría, así que no voy a hacer ningún cambio. Vemos rapidito la plantilla de mi rival, que bueno, viene con un rombito, buena, buena, buena plantilla, la verdad, buena plantilla. Le mete dinerito por lo que veo, así que cuidado con esa alineación. Así que veremos cómo nos entra en el partido, nos vemos allá. Dale, dale, Arnold, Arnold, Messi, 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 Mbappé, Mbappé, Neymar. Uy, Neymar, casi, casi te vas con el regata, hermano. Oigan, este partido está difícil, eh, probablemente haré varios cortes porque mi rival trae cositas, así que cuidadito, eh, cuidadito que este bro le sabe, y ya les digo yo que le sabe bastante, aunque, epa, también le sabe la de lag, parece, eh. Uy, que pase me salió sin querer, eh, que pase me salió sin querer, cuidado, 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 Neymar, 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 gol de Neymar, gol de Neymar, no sé ni cómo, no sé ni cómo, eh. No me lo esperaba para nada de nuevo, un gol que, porque te va a Neymar con la 7, increíble. Bueno, ahí lo tienen, gol con Neymar también, bueno, ya creo que hicimos asistencia a Neymar, gol de Foden, faltaría un gol de Messi, pero no se está mostrando mucho, porque es creador de juego, ¿no? Así que, vamos a continuar igual, y vamos a ver cómo termina esto, pero ya ven que ahí tenemos un golcito con Neymar, así que, súbelo uno a la cuenta, la lista, y prosigamos, vamos a ver si mi rival me deja la repetición, y parece que me lo va a dejar, como pueden ver, pues, yo no sé ni cómo, a raíz de un lagazo que ocurrió inoportunamente, no salió este gol, que está bonito, la verdad, así que, a proseguir. Dale, Neymar, 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 uuuh, es que es muy bueno, gente, es muy bueno, en serio, es de esos jugadores que a mí me gusta mucho, bastante regatito, cositas, Foden también es otro que tiene buen regate, y sus cositas, aceleración, que bueno, la manquí feo, pero, de principio, todos bien, de verdad, es que este equipo juega muy bien, juega muy bonito, de verdad, juega muy, muy, muy bonito, full regate, aceleración, equilibrio de estrés, a todo eso, de verdad, que está a tope, así que, a continuar, porque lo estamos haciendo bien, aunque no la pechemos, por favor, no, 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 sácala de aquí, sácala de aquí, no, no, increíble, ¿por qué? ¿por qué no despeje esa pelota? Sácala, 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 bien, Casemiro, Casemiro, casi no se ha demostrado, no se ha mostrado mucho, porque, bueno, es protector, pasa, pues, mayormente en labores de defensa, bien metido en defensa, oigan, 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 ¿cómo que Messi es lento? ¿Cómo que? Ya está, gol de Messi también, gol de Messi también, lo siento, apago y me voy, no sé de dónde Messi se sacó esa velocidad, probablemente todo se enfocó en su aceleración, pero ya está, ya lo tenemos, gente, gol de Messi, ¿qué faltaría ahora? ¿un gol de Casemiro o qué? Perfecto, Messi, Messi, todo bien, como siempre, excelente, hermano, perfecto, de verdad, excelente, y me sorprende que no te alcanzaron los defensas, con eso que ahora está más rápido, como pueden ver, pues, ahí está el gol, ojalá me dejen la repetición de nuevo, salida en velocidad, creo que le ganó a Arnold, así que, perfecto, tiro con efecto, y pa' adentro, hermano, bien ahí, bien Casemiro, siempre inter... ¡Bien Casemiro, hermano! Perfecto, perfecto, buen cambio de banda, y otro... ¡Oh, claro! Neymar, 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 no, ya, 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 bueno, así termina este primer tiempo, bye bye primer tiempo, lo estamos haciendo muy bien, yo creo que no hay mucho más que mover, finalización a tope, de verdad, andamos muy bien, Messi, Neymar, obviamente, jugadores que finalizan muy bien, ¿qué mejor sería que hacer un gol con Casemiro, que sigue en un córner o algo así? Me encantaría, pero vamos a ver si lo conseguimos, aunque lo dudo, pero, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe y se dé? Dale, dale, Messi, Messi, foden, 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 ¡Uy, qué bien se mete ese foden, jugador de huecos! ¡Y foden! No, 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 no se nos dio. Momento de cambios, haces en la manga, tristemente Neymar, pues ya está, de verdad que fundido, incluso Messi está mejor, pero claro, Neymar tiene menos resistencia, así que yo creo que voy a meter, aunque no lo crean, voy a hacer lo siguiente, voy a meter a Foden acá de medio centro, porque sí, porque puede jugar de medio centro, voy a meter a Zielinski por acá, voy a meter en este caso a este bro, a este bro que es bastante bueno, y voy a meter acá de delantero centro a Rafael Leao para que acompañe a Messi, yo sé que le baja la media, que no juega aquí, que de hecho su estilo de juego ni siquiera es para esto, de hecho ni siquiera está medio activada la posición de media punta, así que, bueno, pues tristemente es lo que hay, vamos a probarlo ahí, no importa, pase lo que pase, a ver qué pasa, imagínense que nos salga una, vamos ahí con ese hito. Bien, Casemiro, intercepta hasta sin querer ese bro, en serio, hasta ahí te vas a interceptar, no, y ahí está Casemiro nuevamente, no, Casemiro, pero no la pierdas, ya estás cansado hermano, yo lo sé, pero no la pierdas ahí, no la pierdas, no, va a ser gol, va a ser gol, increíble, bueno, nos salvamos, nos salvamos, perfecto, nuestros jugadores en marca también, está todo bien, de verdad, y bueno, así yo creo que terminamos estos dos partiditos, no se vayan, porque ahorita les dejaré el entrenamiento de Nimar, y hablaré un poquito de detalle sobre estos jugadores, ya un poquito más, probablemente no de todos, pero sí de los más importantes, así que, bueno, pues nos vamos, yo creo que las estadísticas las pueden ver por ahí, dos partidos ganados, yo creo que una review redondita, mi rival me llegó bastante, la verdad, yo creo que por lo menos un golcito si se mereció, les digo, estos jugadores juegan bastante bien, ahí donde lo ven, ahí están los jugadores del partido en este caso, pues, Mbappé, bueno, Neymar, Messi, Casemiro, y los demás, ¿no?, que están bastante bien, no sé por qué afuera y me lo ponen hasta ahí abajo si hizo un buen papel, pero bueno, en este caso no destacó tanto como en el anterior partido, yo creo que me fue mejor, y me gustó más la anterior alineación, cuentenme ustedes cómo les gustó más, y nada, vamos a pasar a los detalles finales sobre este videíto, no sin antes mostrarte obviamente el entrenamiento que traigo aquí a continuación de Neymar. Bueno, bueno, vamos a entrenar este Neymar Jr., les recuerdo, gracias al bueno de Axel Games, que, bueno, este entrenamiento me pareció súper bueno, la verdad, ya saben que aquí hay que darle, pues, siete puntitos en disparo, hay que darle dos puntitos en pase, para que no llegue a tener números rojos y esas cositas, ocho puntitos en regate, perfecto, le vamos a dar también siete puntos en destreza para finalizar con cinco puntos de fuerza de tren inferior, obviamente dominio estilo juego de equipo no le vamos a dar, porque con 90 yo creo que ya es suficiente, ya lo tendremos ahí con nuestra media máxima, y con ese entrenamiento que se me hace súper bueno, así podemos continuar. Y bueno, ya para finalizar, la verdad es que yo me siento extremadamente contento con este Neymar, para mí es un regalazo, hablen lo que quieran de Konami, yo también a veces le tiro piedras y todo, pero este Neymar de verdad que no, no, yo me atrevería a decir que está rotito, porque, o sea, probablemente van a decir, no, Plomaca se cansa rápido, es que encima ni siquiera es tan rápido, hermano, tiene una excelente aceleración, un excelente equilibrio, un regate que te quedas loco, solo es cosa que tú lo aprovechas, y si lo entrenas, como el entrenamiento que te pase aquí, que lo vuelvo a repetir, gracias Axel, va a llegar a 90 de finalización, hermano, de verdad, es muy, muy bueno, así que aprovechalo, no te quejes, encima es un regalo, no podemos pedir mucho más por un regalo, perfecto, para mí Neymar, perfecto, de verdad, regularidad constante, cosas así, ¿qué más puedes pedir? Y en el caso mío, bueno, probablemente no todos tuvieron mi suerte, que por cierto, una semana más de suerte para el Maca, cosa que no se ve siempre, ya saben, suscríbanse, denle like, denle mucho cariño a este videíto, para que sigamos teniendo buena suerte, yo creo que por eso es que tengo tanta buena suerte, gracias al cariño de ustedes, increíble, Casemiro, Foden, de verdad, Messi, y yo creo que, ¿qué más les puedo decir? De los Play of the Week, espero que hayan tenido buena suerte, cuéntame qué jugadores te salieron, espero que hayan tenido mi suerte, o incluso mejor que la mía, yo creo que todos estos jugadores los quería, incluso a Ito, Ito me sirve bien rápido, no lo probé, pues, por banda, donde es que debe estar, pero a mí, de verdad, este hito me sirve. A mí me sorprendió que Messi no se cansó tanto, pero probablemente porque no lo usé de media punta, lo usé de delantero centro, encima de las dos partidos me vino en flecha azul, por eso no se cansó tanto, muy probablemente si lo usas de media punta se te va a cansar un poco más, muy probablemente si lo usas de extremo se te va a cansar un poco más, pero seamos honestos, o sea, Messi ya como para extremo no está porque es bastante lento, probablemente por bandas necesitas velocidad, pero te digo, lo puedes usar de segundo delantero en su posición natural, a mí me gustó ahí, me gustó delantero centro y también me gustó, bueno, no lo probé de media punta, pero yo creo que en estas instancias muchas hemos probado Messi y media punta y ya sabemos lo que es, pero con esa finalización lo puedes aprovechar perfectamente de segundo delantero o delantero centro, pueden lo mismo, ¿no? Tiene sus cositas, pues, qué sé yo, media punta, interior, ya vimos que su estilo 2 se activa en varias, varias posiciones, yo creo que hasta ahí dejaré este videíto, recuerda subir a Casemiro en los córners, gracias por verlo, gracias si se quedaron en esta parte, nos vemos hasta la siguiente ocasión, no olviden sígueme en las redes sociales que están en la descripción, hasta el próximo video, gente, bye bye, se cuidan, fuerte abrazo, adiós. Chau, 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 chau.